El director general de Tributos y Financiación Autonómica, José Agustín Manzano, ha participado en la mesa redonda Financiación Autonómica, Reforma Constitucional y Desequilibrios Territoriales. El acto que ha tenido lugar en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Valladolid es ya el tercero de una serie que concluye el 21 de marzo en Salamanca y que organiza la Junta de Castilla y León en torno a la revisión del modelo de financiación autonómica. Esta es la tercera de las cuatro mesas redondas que se han organizado con la intención de presentar a la ciudadanía de Castilla y León el trabajo tanto de Jaime Rabanal como el acuerdo que hubo en Cortes de Castilla y León de todos los grupos parlamentarios en marzo del año 2016 sobre elementos comunes de la reforma del sistema de financiación. Es un trabajo que ha sido esencial y lo está siendo para adoptar las posiciones que defendemos la comunidad de Castilla y León, los que representamos la comunidad de Castilla y León, en el Comité Técnico y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hasta un aula magna repleta de asistentes han acudido también representantes de los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León para participar en un debate que ha sido moderado por Jaime Rabanal, experto de Castilla y León en la Comisión de Expertos para la Revisión del Modelo de Financiación Autonómica. Probablemente sí es el momento donde están más claros, diríamos, cuál es el modelo. Se han completado ya el conjunto de las grandes transferencias, la sanidad se transfirió en el 2002 y en consecuencia es posible, hay un acuerdo en la incorporación de la dependencia también al modelo entre todas las comunidades autónomas y en consecuencia es posible hacer un modelo de financiación más allá de los ajustes porque las circunstancias cambian y por tanto la determinación de las variables debería cambiar, pero un modelo ya más o menos que pueda dar un cierto tiempo de vigencia. Respecto al modelo de financiación autonómica, Manzano ha asegurado que a partir del documento que elabore próximamente el Ministerio de Economía y Hacienda con las propuestas y el debate recogido hasta hoy, Castilla y León seguirá trabajando con el Comité Técnico Permanente para elaborar una propuesta que elevar al Consejo de Política Fiscal y Financiera.